Estamos aquí en el Centro Interactivo del Conocimiento en donde reunimos un par de museos. Principalmente el Proyecto Volcán es un proyecto que surge del Museo Interactivo Mirador y yo colaboro desde España con este proyecto chileno que resulta tan importante. Soy José Ramón Alcalá, Catedrático de Arte y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Programa de Nuevos Medios y del Museo Internacional de Electrografía de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en España. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera se toma por fin en serio el concepto de gobernanza al respecto de las tecnologías y los medios digitales. Lo que se llama comúnmente y en anglosajón el media art, el arte que reúne la creación con los nuevos medios, va a tener que entrar en los museos, va a tener que formar parte de la museografía del siglo XXI. En estos momentos, por ejemplo, un gran proyecto como es el Museo Interactivo Mirador de Santiago de Chile contempla la alfabetización digital y el concepto de interacción como acceso a la cultura. Pero hay que dar un paso más, hay que mostrar las obras de arte que han constituido de alguna manera el signo de nuestro tiempo, es decir, ese paso de la cultura analógica a la cultura digital en el que el arte siempre, como en cada época, va por delante. En este sentido, la directora de contenidos de este programa, Elena González del Bello, que fue discípula mía en España, en el Museo Internacional de Electrografía y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde yo soy catedrático de Arte y Nuevas Tecnologías y donde creé el Museo Internacional de Electrografía, que es un museo pionero que nace en el año 1989, pues ha tenido a bien invitarme y Elena, que bebe del espíritu que se impregnó durante los años pioneros de las tecnologías, ahora está haciendo realidad esto en el Museo Interactivo y en el Centro Interactivo de Chile.